Y hay situaciones que indignan Y sobre todo cuando hay niños Estamos hablando de la terrible situación que tuvo que pasar una niña de 3 años En un centro comercial de Australia Cuando una mujer le dijo unas palabras hirientes Haciéndose, en este caso, haciendo a la pequeña niña de 3 años víctima de discriminación racial La situación fue la siguiente La niña de 3 años había asistido a un evento Donde ella se vistió como Elsa de la película Frozen La niña es Samara Muir de Bayarat En Victoria, Australia Y ella es aborigen, nativa de Oceanía Y ella estaba vestida como la heroína de Disney Cuando estaban haciendo la fila para un evento en este centro comercial Pero ese día tan feliz para ella Donde iba a participar de este evento Y iba a conocer a la princesa Elsa Se convirtió en una terrible pesadilla Cuando otra madre, que también llevaba a otra niña Le dijeron a la pequeña Samara Que ella no tenía que vestirse como Elsa Porque Elsa no era negra, sino blanca El hecho se conoció Indignó a la opinión pública en Australia Un hecho donde una niña aborigen, como digo Es objeto de discriminación racial Finalmente, Samara Muir Y esa mala experiencia se viralizó A través de los medios de comunicación australianos Y la pequeña ha sido recompensada Y se ha vuelto a vestir de la princesa Elsa En este caso, Disney la invitó a una presentación Donde la niña fue invitada Junto a otros 240 niños Junto a Elsa y Anna En esta presentación exclusiva En la que disfrutaron de una merienda Cena congelada Allí Samara, que iba vestida princesa del hielo Conoció a Elsa Y le pudo decir finalmente Cuanto la quería Agradecimientos a todos, sin las paperonorm ¡Ayúdenes! ¡Asun de восuencia!